a toda la comunidad estudiantil universitaria de UNILOMAS que hoy nos acompañan, que si bien hoy estamos firmando un convenio gracias a la comunicación, gracias al compromiso que tenemos con la sociedad, en este convenio también están involucrados ustedes. Cuando hablamos del servicio o las prácticas profesionales, estamos considerando que podamos hacer equipo también con ustedes como alumnos, como alumnos.